Durante dos días celebraremos las Jornadas de la Gran Convivencia. El primer día vendrán a hablar con nosotros editores que nos explicarán... ...cómo interactúan las dos tradiciones literarias de Barcelona. Vendrá Monse Ayats, presidenta de Editors.cat... ...vendrá Joan Tarrida, director editorial de Galaxia Gutenberg... ...y vendrá Claudio López de la Madrid, director editorial del área literaria de Penguin Random House. El segundo día invitaremos a escritores. Vendrá Sergio Vila-Sanjuan, que acaba de publicar el libro Otra Cataluña... ...donde aborda el tema de la convivencia entre las dos literaturas. Jordi Amat, que publicó hace algún tiempo El largo proceso. Concha García, poeta de gran tradición. Y Marianjas Cabré, escritora y experta en literatura de género. Todos ellos hablarán sobre la relación entre los escritores... ...y las dos tradiciones literarias de Cataluña.